Amiga mía, tú puedes decir lo que quieras Tú puedes pensar lo que quieras Yo te respeto Amiga mía, si sabes amar, que lo espero Si sabes decir, uh, te quiero Yo te respeto Respeto tus caricias Respeto tus devaneos Respeto tus inquietudes Respeto todo en completo Amiga mía, solo voy a pedirte una cosa Solo te ruego y espero Que tú me tengas respeto Amiga mía, saber amar es lo primero Para un amor verdadero Amor y respeto Respeto tus caricias Respeto tus devaneos Respeto tus inquietudes Respeto todo en completo Respeto tus caricias Gracias, respeto tus devaneos, respeto tus inquietudes, respeto todo en completo, amor y respeto. Gracias, respeto tus inquietudes.